¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a Estilo Punta. Comenzamos el programa contándoles que las esculturas del invitado de hoy se han convertido en una de las atracciones consagradas de Punta del Este. Entre otras creaciones, nuestro artista invitado es el responsable del Hombre Araña que se encuentra al inicio de la península en el icónico espacio cultural La Vista. Soy Lady Dos Santos y hoy les presento a Joaquín Arbiza. Hola Joaquín, qué gusto saludarte. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, gracias Joaquín. Cuéntanos un poquito cómo fue que comenzaste a hacer estas obras tan fantásticas de chatarra. Y viene un poquito de familia porque mi abuelo era joyero y yo cuando tenía 12, 13 años iba a su taller y ahí aprendí un poco el trabajar el metal. Y después fue evolucionando por un tema de recursos. Empecé trabajando con chatarra porque lo tenía disponible fácilmente y después fue un poco loco porque fue escalando, escalando, escalando y ahora estoy haciendo obras gigantes de 3, 4 metros de alto. ¿Y cómo nace una obra de Joaquín Arbiza? ¿Cuál es el proceso? Lo más importante siempre para cualquier obra es tener una buena idea. Yo siempre digo que en verdad mi trabajo es tener ideas y el hacer las esculturas y saber cómo hacerlas es un plus. Siempre se tiene que surgir de una idea, de un sentimiento, algo que quiere reflejar un cliente. Y bueno, después es un ida y vuelta que voy trabajando con él para hacer algo que le mueva, que lo emocione. Hoy justo estoy hablando con un cliente y me mandó un audio que se le quebraba la voz porque acaba de recibir una escultura. Entonces esos son momentos muy importantes también y es la forma ideal de culminar el proceso. Qué bueno Joaquín. Cuéntanos cómo comenzaste a crear para el coleccionista y empresario mexicano Roque de la Fuente, dueño de La Vista. ¿Y cuántas esculturas has hecho para él hasta hoy en día? Roque fue en verdad uno de mis primeros clientes. Fue una de las personas que más me apoyó. Creo que tenía 17, 18 años cuando lo conocí. Que vine a ofrecerle unas cosas chicas y después él vio que yo sabía resolver y tenía ideas y tenía ideas. Y hicimos una simbiosis muy buena entre los dos. Y los dos estamos un poco locos. Entonces cuando nos sumamos terminamos haciendo obras gigantes. Y obras, ¿cuántas tengo para él? Él es el coleccionista que tiene más obras mías. Fácil, 10 esculturas le he hecho a Roque. Y estoy muy agradecido de todo su apoyo. Y van de tamaño chiquitito a muy grande. ¿Cuál es la obra más grande que has hecho hasta hoy para La Vista? La obra más grande que he hecho para La Vista es un King Kong hecho con monedas de casi 4 metros de alto. Tiene 70.000 monedas. Eso sí es un proyecto bastante grande. Pensar que arrancamos haciendo caballitos chicos de este tamaño de 30 centímetros. Y ahora estamos haciendo obras 100 veces más grandes. ¿Cómo surgió la idea de hacerlo de monedas? ¿Y dónde conseguiste tanto material? En verdad las monedas es un material bastante fácil de conseguir. Y la idea de hacer el King Kong con monedas es porque si yo lo hago con bronce puede ser que no le transmita nada a nadie. Si lo hago con arcilla, de hormigón, no transmite nada. Una moneda es algo que desde un niño de 2 años hasta un anciano de 90 sabe lo que es. O sea, y también es una forma de mostrar el trabajo duro. Como peso a peso poniendo de alguna monedita se puede lograr una obra gigante. Qué bueno eso que dices Joaquín. ¿Y cuál es hasta ahora la obra más grande que has realizado? ¿Y te ha quedado alguna creación que te hayas quedado con ganas de hacer? Bueno, proyectos tengo, no sé, puedo trabajar el resto de mi vida solamente con los proyectos que tengo que hacer para mí. Siempre termino haciendo obras para clientes y hago algunas obras para mí, pero muy poquitas y después me las compran. Entonces nunca termino con nada. Pero tengo ideas para hacer obras muy grandes de 5 o 6 metros de alto, incluso de 8 metros de alto. Y algunos proyectos que todavía están muy, muy en etapas iniciales, pero de obras muy grandes para todo el mundo. Leímos por ahí Joaquín que tus comienzos fueron a raíz de un buggy o algo así que te habían regalado. Cuéntanos sobre eso. Sí, bueno, ese fue, era un proyecto de verano, me quería hacer un triciclo, un arenero para andar en la playa. Y bueno, fue un fracaso porque anduvo 50 metros, no doblaba y al final estuve una semana encerrado en mi cuarto, creo que tendría 16 años, de la frustración, del enojo de que no me resultó. Y después de esa calentura yo salí y vi las piezas que me habían sobrado de hacer el buggy. Y me puse a hacer obras chiquitas, unas motitos, y me acuerdo que la primera obra que hice fue un muñeco, un hombre palito tomando mate. Y bueno, eso es lo que arrancó todo. Sí, y ahora estás creando para personas muy conocidas. Háblanos de las obras que has creado para el también coleccionista y empresario argentino que estuvo en nuestra revista y es amigo de estilo punta, Jorge Gómez. Bueno, Jorge es otro de mis grandes mecenas, por así decirlo. Me ha apoyado mucho últimamente y también nos llevamos muy bien. Lo más importante con un cliente es llevarse bien, porque si se crea como una relación de amistad y es un ida y vuelta, yo no podría hacerle una escultura a alguien que me cae mal, porque es algo muy personal. Yo me tengo que meter en la vida de una persona y en lo que está sintiendo, lo que quiere reflejar. No es algo que se pueda encargar así nomás. Y bueno, Jorge, hemos hecho muchas obras. Estamos haciendo un proyecto que es único en el mundo, que es una escultura tamaño real de un Sonda, que es un auto que tuvo Jorge muy icónico, hecho con 100.000 monedas uruguayas de 2 pesos. Sí, supimos de eso. Y para Jorge Gómez también hiciste la mano del creador de los autos Pagani. Cuéntanos un poquito sobre eso. Bueno, La mano de Pagani es una de mis obras favoritas, porque personalmente para mí Horacio Pagani es un ídolo, porque él arrancó de la Argentina, hijo de un panadero, no era nadie, y se fue a Italia y logró hacer autos que hoy en día no vende un auto de menos de 3, 4 millones de dólares y tiene listas de espera. Y aparte tuve el placer de conocerlo. Es una persona muy cálida y también me quiso ayudar mucho. Entonces, esa obra para mí tenía mucho significado sentimental y personal, porque es una persona que conocí, entonces quería reflejar en esa obra, que es La mano, es La mano de Horacio Pagani dibujando la silueta del primer auto que diseñó. Y la obra la estrenamos en el 20 aniversario de ese auto. Entonces, fue todo como un cúmulo de cosas y aparte la obra la hice con su primer auto, que lo encontramos en un desarmadero de Argentina. Entonces, es como un círculo entero que cerró y lo más importante es que Horacio le gustó. ¡Estupendo, Joaquín! Claramente tienes un gran presente, pero un futuro aún más brillante y prometedor con tu arte. Así que esperamos seguir viendo tus esculturas por todo el mundo, Joaquín. Y te deseamos muchísimo éxito. Bueno, muchísimas gracias y espero que así sea. Se vienen muchas cosas. ¡Chau, chau! ¡Chau! Ahora, amigos, nos vamos a una pausa comercial, pero no se muevan de ahí que ya volvemos. Y ya estamos de vuelta, amigos, para abrir nuestro espacio de belleza y salud, ya que hoy está nuevamente con nosotros, desde México, nuestra amiga, la asesora de imagen y CEO de The Stylist Club, Carolina Cáceres, para presentarnos un nuevo tip. ¡Hola, bienvenida, Caro! Hola, Lady. Bueno, aquí de vuelta, acompañándolos. Y les quiero dar hoy unos tips para bajitas, cómo parecer un poco más alta. Yo soy bastante bajita y aplico mucho, mucho estos tips que les voy a pasar hoy. Por ejemplo, vestirnos de un solo color. Eso es ideal, monocromático de pies a cabeza. Entonces, elegimos cualquier color blanco, bueno, falda, pantalón blanco, blusa blanca, zapatos blancos o nude. Todo eso hace que nos veamos mucho más largas, porque no tenemos cortes de colores en el cuerpo. Ese tip es genial, porque nos ayuda muchísimo visualmente, ya le digo, a estilizar y a parecer más altas. También, otra cosa es la que les gusta usar minifaldas, usar las minis, y acompañarlas con sandalias, zapatos, lo que sea nude. El nude de su piel. Recuerden que siempre les hablo de que cuando eligen un zapato color nude, tiene que ser el color perfecto como su piel, para que cubra, o sea, para que se pierda en su piel. Es como comprarse una base para el rostro. Lo mismo tienen que aplicar cuando eligen zapatos nude. La idea del nude es que se pierda la pierna y parezca más larga. Entonces, usar faldas cortas también nos ayuda, como les decía, para ser un poquito más altas, siempre que el tiro sea alto. Busquen tiros a la cintura. Los tiros a la cintura nos estilizan y además nos hacen las piernas más largas, ya sea con faldas, con pantalones, con shorts. Busquen que el tiro sea alto. Cuando usan tiros altos, tienen simplemente que checar si tienen mucho gusto de que esta zona no quede muy cortita. Entonces, ahí tienen que buscar, de repente, un cuello más alto, o algo como para equilibrar el largo del torso con el resto del cuerpo. También, otra cosa que nos ayuda mucho, es como estuvimos hablando ahora de zapatos, les quiero hablar de las pulseras en las sandalias. Si la sandalia tiene una pulsera muy ancha, lo que hace es cortar visualmente la altura del talón. Entonces, busquen pulseras bien finitas o las pulseras que viene el zapato donde no es tan alto ovillo, sino un poquito más abajo, que ahí estiliza un poquito más la pierna. También, otra cosa que podemos usar cuando somos bajitas, son los pantalones, ahora que se usan muchísimo, los bootcuts, los pantalones de piernas rectas, que al ser tiros a la cintura, hacen que las piernas se vean larguísimas, súper, súper largas, y más si todavía les sumamos zapatos de plataforma o tacos, zapatos con punta. Todo eso que se pierda, o sea, dentro de los colores, más todavía, porque quedamos altísimas, altísimas, altísimas con esos pantalones divinos que se usan ahora y favorecen mucho también a la figura. Lo mismo las faldas, faldas largas, pueden usar un vestido todo largo, no hay problema, con zapatos altos, la idea que recuerden que es estilizar y mucho. Lo que sí tenemos que evitar, o les voy a dar un tip de cómo usarlo, son las faldas midi. ¿Qué pasa con las faldas midi? A lo que nos queda la mitad de la pantorrilla, genera un corte y nos queda la pierna un pedacito muy, muy, muy cortito. Entonces, si quieren usar una falda midi, yo les aconsejo una falda, por ejemplo, color beige o nude y acompañarla con zapatos nude también. Entonces, ya visualmente, desde la cintura hasta los pies, tenemos el mismo color y no estamos generando el corte de la falda y del zapato. Así que, chicas, apliquen estas cosas que se van a sentir súper altas y espero que luego me cuenten cómo les va. Les mando un beso y los veo en la próxima. Gracias, Caro, por estos consejos. Y bueno, amigos, les cuento que hoy también contamos con la presencia de la experta en estética, la doctora Mariana Llenta, que nos hablará de los distintos tratamientos que ofrece en su centro para la alopecia. Hola, Mari, ¿cómo estás? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bueno, nosotros en la clínica tratamos también lo que es la alopecia, que es, bueno, todo lo que es la caída del pelo con sus diferentes causas. Tratamos tanto a hombres como mujeres y, bueno, es un tratamiento que es semanal que realizamos con mesoterapia o sonoterapia y plasma rico en plaquetas. Y lo que tratamos es dejar un ambiente necesario en el cuero cabelludo para el crecimiento del pelo y la detención de la caída. La mesoterapia es un tratamiento que lo que hacemos es con pequeños pinchacitos a nivel del cuero cabelludo, colocamos diferentes fármacos que estimulan el crecimiento del pelo y lo detiene la caída. El ozono es también con pequeños pinchacitos que realizamos a nivel del cuero cabelludo y colocamos un gas que es el ozono, que lo que hace es estimular la circulación en la zona. Y el plasma rico en plaquetas, lo que hacemos también lo colocamos con el mismo procedimiento y centrifugamos la sangre y colocamos el plasma, que en esta parte tiene muchos factores de crecimiento que estimulan también el crecimiento. Todo conlleva a un mejor tratamiento y trata la alopecia de una forma excelente. ¿Y cuántas veces a la semana cada tratamiento? Son alrededor de, digamos, dos veces por semana. Es un tratamiento un poco largo, pero ya al mes comienzan a ver los resultados. Y Mariana, esa gente que por ahí piensa, esto no es para mí o nada me ha dado resultado, nada me va a dar resultado, ¿hay algún tipo de evaluación previa antes de comenzar un tratamiento? En realidad, o sea, el paciente tiene que venir, tanto la mujer o el hombre, a una consulta previa y se evalúa si es posible candidato a este tratamiento. ¿Y cómo es la evaluación? La evaluación, bueno, le explicamos el tratamiento. Obviamente que le hacemos una anamnesis, una historia clínica de las causas de la caída del pelo y bueno, y se evalúa si realmente tenemos folículos para estimular para un posible crecimiento del pelo. Así que no todos son candidatos, pero la gran mayoría sí. Bueno, muchísimas gracias Mariana por la aclaración. Espero les haya quedado claro a nuestros televidentes. Nos vemos pronto. Muchas gracias a ustedes por dejarme hablar de esta oportunidad. Ahora los invito a separarnos unos minutos por una breve pausa comercial y enseguida volvemos. En este bloque y continuando con los consejos de belleza y salud, nuestra Health Coach Gaby Cosentino nos va a estar hablando de una consulta que nos hizo una televidente por nuestras redes sociales que quiere saber por qué se recomienda no saltearse ninguna comida y cuántas son las ideales. Hola Gaby, ¿cómo estás? Bien, bien Lady, muy bien, gracias. Así que bueno, ahora voy a hablar un poco sobre el tema de las comidas que sabes que es el gran, gran problema de la mayor parte de la gente y bueno, sobre todo las mujeres, ¿no? Que lo que pasa en líneas generales es que cuando, especialmente cuando empiezan que les interesa bajar de peso empiezan a saltearse comidas o a dejar de comer y la realidad es que, bueno, yo siempre lo que recomiendo obviamente depende de cada uno, ¿no? O sea, esto también son más que nada sugerencias genéricas, pero después uno lo tiene que adaptar según su actividad, según sus necesidades y también, bueno, sus costumbres, ¿no? O sea, siempre es importante tener en cuenta nuestras costumbres, nuestro estilo de vida. Yo lo que recomiendo es hacer cuatro comidas, bueno, desayuno, almuerzo, un snack a media tarde y cena. De esta manera, o sea, lo importante es, lo que yo siempre digo es, no llegar muerto de hambre a la próxima comida. Porque, ¿qué pasa cuando llegamos muerto de hambre a la próxima comida? Nuestras elecciones de comida no son saludables. En líneas generales lo que hacemos es agarramos lo primero que encontramos porque estamos con mucha hambre. Entonces, lo que hay que hacer es organizarse, anticiparse y en el caso de que, por ejemplo, uno tenga una cena y sabe que va a comer tarde, de repente comer una ensalada en tu casa o un plato de sopa que ahora que es invierno, bueno, acá en Argentina, yo siempre aprovecho y tengo sopa en la heladera. Entonces, bueno, es importante no llegar con mucho hambre porque si no, uno va a la cena, hay una picada, va a un restaurante y lo primero que hace es atacar la panera, ¿no? Eso es lo típico. Y después también lo que nos ayuda al comer, digamos, estas cuatro comidas es lo que yo también ya he mencionado antes, es el tema del índice glucémico, el obtenerlo más estable, ¿no? Entonces, esto nos ayuda a no tener picos y que esto es un poco el objetivo, mantener un índice glucémico estable. Así que eso serían un poco las ideas para hacer estas cuatro comidas. Y en los niños lo mismo, me imagino, nada de andar comiendo entre comidas, ¿no, Gaby? Sí, exacto. Sí, es súper importante lo que vos decís, de acostumbrar a nuestros hijos a que, bueno, que tienen que comer las comidas. Acá en casa, por ejemplo, yo tengo una hija en el colegio, después tengo hijos en la facultad y pasa que cuando están estudiando y a veces, bueno, ahora que estamos durante esta pandemia, están en casa y yo los veo y se ponen ansiosos, entonces yo les preparo como para que coman, que sean snacks saludables y de repente, bueno, comen entre una comida y la otra, pero está perfecto, porque tienen hambre, se ponen ansiosos, pero que sea algo saludable, siempre tener frutas a mano, algunos frutos secos y, bueno, yo a veces les hago otras cosas también que ya vamos a ir compartiendo. Claro que sí. E invitamos a todos a que te sigan en tus redes sociales, donde además siempre compartes recetas y consejos. Buenísimo. Sí, sí, obvio, por supuesto. Bueno, chao, Gaby. Nos vemos el próximo viernes y gracias, como siempre, por tus consejos. Gracias, Leidy. Nos vemos. Ahora seguimos con las inquietudes de nuestros televidentes, ya que nuestra instructora de yoga, Cecilia Amaro, ha recibido otra pregunta, esta vez de Sandro Rivas desde España, que le consulta qué ejercicios de yoga ayudan para la digestión. Hola, Cecilia, ¿cómo estás? Hola, Leidy. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Y hola, Sandro. Bueno, para la digestión tenemos... Yo hago siempre una postura que es, para mí, de cabecera, para el tema de la digestión, que es la postura alazana o la postura del arado, como se conoce habitualmente. Entonces, si a veces no tenemos la elasticidad suficiente para realizarla por completo, todas las que vayan hacia eso, todas las progresiones están muy bien, ¿sí? Entonces, te vas a colocar la espalda en el suelo o un mat, ¿sí? Algo que te quede cómodo. Incluso se puede hacer sobre la cama, ¿por qué no? Entonces voy a elevar las piernas, colocar las manos a los costados de las caderas para que me ayuden a no irme hacia un lado y hacia el otro, ¿sí? Para que me ayuden a la estabilidad de la postura. Y ahí voy a llevar los pies hacia atrás, ¿sí? Haciendo una flexión de la columna vertebral y comprimiendo levemente toda la zona abdominal, ¿sí? Esto promueve todo lo que es el tránsito intestinal. Y luego, al desarmar la postura, voy a llevar las rodillas hacia el pecho y voy a relajarme. Después, la segunda postura que recomiendo es al revés. Hacer una extensión de la columna donde se extienden todos los músculos abdominales y es la postura del perro que mira hacia arriba. Urdhva Svanasana es su nombre en sánscrito y es como se estiran a veces los perros que apoyan las patitas en el suelo, abren el pecho y miran hacia arriba y contraen todas las piernas hasta arriba, así. Dura una inhalación y luego vuelvo a la otra postura que les comentaba, que es abrazando las rodillas, me relajo de nuevo. Esto sería una serie ideal para promover el tránsito intestinal, cuidar todo el sistema digestivo. Y un consejo también es hacer limpiezas o algunos tipos de ayunos haciendo que descanse el sistema digestivo. Puede ser con frutas o con té, si hace frío, agua o jugos. Lo más que pueda, no es necesario que sea mucho tiempo, pero sí para darle un poquitito de descanso a todo este sistema digestivo que tanto hace por nosotros y nos aporta todos los nutrientes que necesitamos. ¡Qué buen consejo, Ceci! El próximo viernes te esperamos con más tips saludables de yoga para nuestros televidentes. Gracias Cecilia, nos vemos el próximo viernes. Nos vemos el próximo viernes. También recuerden que pueden hacer sus consultas por Instagram o Facebook. Te veo el próximo viernes, Lady Lamasté. Y para finalizar, amigos, tenemos un nuevo tutorial de make-up de nuestra experta Valkyria Mielech, quien nos continuará presentando los looks de las celebridades en las alfombras rojas con toda la actualidad y tendencia en maquillaje. Hola Valkyria, ¿qué nos mostrarás el día de hoy? Hola Lady, ¿cómo estás? Bueno, hoy les traigo una de las tendencias que se ha apoderado del looks de casi todas las famosas en las diferentes alfombras rojas del mundo. Tanto modelos, cantantes como actrices han sabido llevar esta tendencia aplicada a cada outfit en cada evento. Se llama delineado gráfico y vamos a ver la propuesta en color negro con acuarelado de sombras en degradé. Comenzamos presentando cinco estilos diferentes de delineado gráfico elegido por las famosas. Vamos desde los muy elaborados a los más sutiles. Como primer paso, presentamos el diagrama por donde trabajaremos con los colores. Para trabajar con mayor precisión, elegí el delineador de ojos en formato fibra de color negro. Realiza perfectamente hasta los detalles más finos y también cubre las zonas de mayor superficie. Claramente este es un maquillaje que requiere pulso y práctica, pero sigue siendo uno de los más elegidos aún hoy, ya que los ojos continúan protagonizando las tendencias de make-up. Para lograr un toque felino, agrandar los ojos y que parezcan más rasgados, acentuamos los lagrimales de forma angulosa en color negro. Ahora vamos por los colores. El primero es una sombra con brillo acuarelada verde petróleo de nombre Teal, aplicada en forma de delineado cubriendo casi todo el centro de la línea de pestañas y esfumándola con el delineador negro. Segundo pigmento acuarelado, un color alucema claro casi plata, de nombre Morning Star, el cual va a unir el color verde con el lagrimal, fundiéndose sutilmente con ambos colores, logrando así una transición perfecta. Aplicaremos el mismo pigmento en todo el recorrido del párpado inferior, extendiéndolo hasta el final del delineado negro. Otra de las tendencias muy utilizadas este año es la aplicación de piedras o cristales en lugares puntuales o en todo el recorrido del ojo, generando mayor foco de atención. Y llegamos a las pestañas, con una máscara que brinda largo y profundidad, peinando y separando. La aplicamos en las pestañas superiores e inferiores, reforzando la mirada. Si quieren lograr un efecto de pestañas postizas, les recomiendo realizar una segunda aplicación de máscara. Esto generará mayor intensidad y largo. Y si prefieren volumen, pueden combinarla con una máscara de aplicador más grueso. El maquillaje de la boca hoy será combinando dos labiales. Uno, color marrón Dazzle Mate, de base que dará forma y relleno a los labios. Con un labial cremoso, Dazzling Nude, que proporcionará volumen y luz. Cabe aclarar que todos los productos utilizados en los looks de maquillaje son de una marca que se encuentra en expansión internacional. Si deseas formar parte de nuestro equipo, comunícate a través de mis redes sociales para más información. Como les mencionaba, el delineado gráfico llegó para quedarse y en próximos programas estaremos viendo más variantes divertidas y aplicables a toda ocasión. ¡Qué lindo Makeup Valkyria! ¡Gracias por este nuevo tutorial! ¡Nos vemos el próximo viernes! Y como siempre les digo, Lady, los maquillajes que propongo en cada espacio Makeup son adaptables a todo tipo de rostro y forma de ojos. No va en un tema de edad, sino en que te sientas cómoda y tengas la personalidad para saber llevarlos. Y bueno, sin más, me despido entonces hasta el próximo programa de Estilo Punta. ¡Bye! Bueno amigos, así hemos terminado el programa del día de hoy. Queremos agradecerles, como siempre, a las marcas que nos apoyan. Y los esperamos a todos el próximo viernes por aquí, por su canal favorito. Gracias por sintonizarnos. ¡Buen fin de semana! ¡Chau, chau!